Buenas tardes, cordial saludo, ¿cómo están? En este momento quiero hacer un tutorial pequeñito de cómo usted puede generar su plantilla de... cómo usted puede generar su plantilla para poder sacar el formato de métricas de calidad de software entonces para esto necesito que se dirija a su drive en particular y en su drive, ¿sí? debería estar en la ruta aprendiz, el nombre del aprendiz que usted sea el nombre del aprendiz, su carpeta de portafolio del aprendiz en la carpeta de portafolio del aprendiz se dirige la ruta evidencias de aprendizaje, entre evidencias de aprendizaje en el trimestre que esté observando, que esté trazando esta formación en el trimestre que esté trazando, trimestre 1, 2, 3, el trimestre 4, 5 el trimestre que se haya designado y entre métricas de calidad de software, ¿vale? vamos a hacer este... vamos a sacar este Google Sheets desde una plantilla que tenemos en la biblioteca misena ¿cómo lo hacemos? entonces pueden darle acá, clic derecho y desde una hoja de cálculo se genera desde una plantilla puede ser en esta ruta o desde nuevo, le da acá hojas de cálculo la expande y desde una plantilla la ruta que desee cualquiera de las dos rutas en ese caso, por acá donde dice diseños de presentación si observamos están diagramas de Gantt órdenes de trabajo, solicitud de compras las distintas plantillas que he subido ¿vale? pero en este caso en particular quiero subir las de métricas de calidad de software ¿vale? entonces empiezo a buscar donde está mi plantillita la plantillita en particular a ver, ¿dónde la tenemos? hojas de cálculo ah, mire, acá está métricas de calidad de software ¿vale? si quieren pueden darle acá en los puntos suspensivos para saber cuál es la información de este documento le damos dos veces clic, le pueden dar un clic ahí con su mouse y así les genera la plantilla sobre las métricas de calidad de software los elementos que se están midiendo es productividad, calidad de software, documentación, costos mantenimiento, facilidad de uso, corrección pero en el documento todavía no están las gráficas que ustedes deben sumir ¿vale? para productividad van a colocar los distintos parámetros que son cantidad de líneas de código va colocando cuantitativamente como usted designó la cantidad de líneas de código que tienen en sus productos que están comparando software 1 y software 2 personas de unidad de tiempo para software 1 y software 2 en productividad y acá se le autogenera la fórmula ¿sí? que es dividir cantidad de líneas de código sobre personas de unidad de tiempo ¿bien? para el siguiente calidad de software también viene lo mismo entonces viene errores dividido entre cantidad de líneas y acá le genera la fórmula ¿vale? tiene que subir esos datos documentación lo mismo viene de líneas de código de documentación dividido entre líneas de código se le genera la fórmula B3 sobre B4 ¿vale? al igual en costos ¿vale? también en costos va a ser precio dividido entre líneas de código pero ya en mantenimiento mantenimiento bueno, mantenimiento es tiempo medio el TMC ¿sí? que debemos trabajarlo sobre algún sistema en tiempo sea en segundos, minutos, horas, semanas o años ¿vale? y ya en la facilidad de uso la facilidad de uso ¿cómo viene? viene con los distintos elementos que nos van a sumar para generar las variables a medir de facilidad de uso entonces las variables a medir están en habilidades en habilidades se está generando esto es cantidad de uso en los manuales este dividido entre cantidad de usuarios ¿vale? por eso tenemos que está aquí esta fórmula está sacándose de B24 ¿sí? que sería B24 este cantidad de uso de los manuales dividido entre cantidad de usuarios ¿bien? para sacar habilidades después tiempo de eficiencia de uso también viene este dividido este después viene mejora de productividad que viene productividad de sistemas de romper eso dividido este perdón ahí acá y vendría el último que es cantidad de uso de los manuales dividido entre tiempo que lo usan al final este va a ser la suma de quien este va a ser la suma de todos los totales anteriores entonces va a ser la suma de B6 es decir este más B10 este más B14 este más B118 la suma de todos estos totales nos va a dar ya el total que es de facilidad de uso ¿vale? corrección también viene uno sencillito cantidad de líneas de código dividido entre personas nos va a dar B3 dividido entre B4 ¿vale? todos estos anteriores es para software 1 y software 2 y por favor al finalizar generan su gráfica ya tienen que generar la gráfica de esta forma hacemos pues podemos generar nuestro formato de la plantilla de métricas de calidad de software muchas gracias Música Música